Soy adicto a tu cuerpo, soy adicto a tu boca Que cada vez que te volteas y me miras se me nota Tú me cautivas, tenerte a mí me motiva No sé si eres pa' mí, pero Dios es testigo Sin saber me enamoré, como loco me ilusioné Cuando yo estoy contigo, me la paso muy bien Sin saber me enamoré, si es malo pues no lo sé Lo que sé es que contigo, yo me la paso bien Me gusta verte todos los días por la tarde Y aunque trate de ti no puedo cansarme Tal vez sea magia de tus ricos besos O tal vez el encanto de tu lindo acento Dime si tú también sientes lo mismo que siento Solo ven, bésame, bebé, me disfrutemos del momento Dime si tú también sientes lo mismo que siento Solo ven, bésame, déjame decirte que Sin saber me enamoré, como loco me ilusioné Cuando yo estoy contigo, me la paso muy bien Sin saber me enamoré, si es malo pues no lo sé Lo que sé es que contigo, yo me la paso bien Desde el primer momento tú te convertiste En la adicción que hace difícil que me quite De tu vida, no sé qué haría Todo cambiaría si no fueras mía Y dime cómo hacerle cuando no te tengo Pienso en ti cada minuto, todo momento Y tal vez ahora vivas confundida Pero también necesito que me digas Dime si tú también sientes lo mismo que siento Solo ven, bésame, bebé, me disfrutemos del momento Dime cómo puedo hacer para hacerte entender Que pa' mí eres importante y al igual es tu bebé Y no pido nada más, solo la oportunidad Para demostrarte que yo también puedo hacerte amar Sin saber me enamoré, como loco me ilusioné Cuando yo estoy contigo, me la paso muy bien Sin saber me enamoré, si es malo pues no lo sé Lo que sé es que contigo, yo me la paso bien Una más Truco, Truco G El Dovo DQ Black Diamonds Inc The Headquarters, New Reno Man Deluxe, The Producer Fuimos San Croes if you like to go to brazo Pero no lo sé